Con su permiso, presidenta. Vamos a continuar viendo cómo van las acciones rumbo a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy tenemos en dónde exactamente estamos con los tiempos sobre lo que ordenó la reforma constitucional aprobada el 15 de septiembre. Ordenó que el Poder Judicial elija a sus integrantes mediante una votación ciudadana. También estableció una elección extraordinaria en junio de 2025 para renovar la mitad de mil seiscientos noventa y nueve magistraturas de circuito y juzgados de circuito. Tres, determinó que fuera el Senado de la República quien deba realizar el proceso de insaculación, seleccionando los cargos que las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito que deberán elegirse el próximo año. Es el primero de junio de 2025. ¿Qué dice el artículo segundo transitorio de la ley? Así, para el caso de magistradas y magistrados de circuito y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025. Y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027 conforme a lo siguiente. Uno, para seleccionar los cargos a renovar en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, su especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y ve, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerando en primer término las vacancias, las renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. Y bien, ¿qué pasó el sábado? En el sábado 12 de octubre el Senado sesionó por más de siete horas y llevó a cabo la insaculación para determinar cargos, cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en 2025 y 2027. Para ello se acordó que serán 850 cargos judiciales los que se elegirán por voto popular en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. ¿Cuántas magistraturas fueron? ¿Cuántas magistraturas fueron? 464. ¿Cuántos juzgados federales? 386. Para obtener este resultado, ¿qué hizo el Senado? Hizo cuatro pasos. Uno, dividió en números pares e impares las listas de cargos remitidas por el Consejo de la Judicatura Federal con base en el número consecutivo asignado por el propio Poder Judicial. Otro paso es que del total de 711 puestos surgieron por insaculación 350 tribunales y 361 juzgados de distrito. Además, se tomaron en cuenta 114 espacios vacantes, renuncias y o retiros programados de magistrados, así como de 25 jueces de distrito que fueron integrados de manera directa. Hay que aclarar que en ambos casos, magistraturas y juzgados, las listas que resultaron seleccionadas mediante una urna fueron las de números impares. Cuatro, se hizo un nuevo sorteo finalmente para ajustar la lista seleccionada exactamente a la mitad de todas las plazas de magistraturas y juzgados. Hay que aclarar que en el caso de los elegidos en la tómbola fueron completamente al azar. Se garantizó la imparcialidad, así como el respeto en todo momento a los derechos humanos de las y los juzgadores. Asimismo, y con un enfoque de perspectiva de género, se decidió no incluir ocho plazas de juzgadoras que tienen condición de maternidad. Aquí enseguida nos pusieron los senadores cómo van y cómo es que tenemos que seguir los pasos, los días, la cronología de cómo vienen. ¿Qué va a pasar enseguida en este año 2024? Para el 16 de octubre el Senado de la República, de acuerdo a la ley, debe emitir la convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Esto tendrá que ocurrir el próximo miércoles, ¿verdad?, el 16 de octubre. El 31 de octubre se dará la instalación de los comités de evaluación. Para el 4 de noviembre se publicarán la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial el 1 de junio de 2025. Para el 24 de noviembre la inscripción de las y los aspirantes que deseen participar en el proceso de elección. El 15 de diciembre próximo los comités de evaluación verificarán la documentación presentada por las y los aspirantes. Así que antes del 15 de diciembre deben de estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. ¿Qué va a pasar en 2025? Algunos de los pasos para el 31 de enero los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. Para el 5 de febrero se realizará la insaculación para depurar la lista de los aspirantes para obtener tres candidaturas por cada cargo para ministro, magistrado electoral y magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Y asimismo se obtendrán dos candidaturas por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. Para el 12 de febrero, una vez aprobadas las listas de candidatas y candidatos, el Senado las enviará al Instituto Nacional Electoral. Antes del 15 de marzo los congresos estatales deberán aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. Del 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas de las candidaturas. Así, recordar, subrayar que será el 1 de junio de 2025, las elecciones, esto es el primer domingo de junio, y después de la jornada electoral el Instituto Nacional Electoral realizará los cómputos de la elección, publicará los resultados de la elección, dará las constancias de mayoría a las personas que resulten vencedoras, declarará la validez de la elección. Y para antes del 28 de agosto deberán estar resueltas las impugnaciones tramitadas ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues el 1 de septiembre las y los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado de la República. Es un repaso a cómo vienen los tiempos de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, muy rápido. El programa de vivienda, un millón de viviendas, una parte para quienes son afiliados Infonavit, otra parte de vivienda popular a través de la Conavi. Ya cuándo pueden registrarse, etcétera, lo vamos a ir informando también aquí en la mañanera. Segundo, el fin de semana lo que se hizo, es importante, es la tómbola para saber quién o la selección, al azar, para saber qué cargos van a estar sujetos a elección en el 2025. Esto es importante porque hubo ahí en las redes quien dijo que ya se estaban seleccionando a los jueces. La mitad va a ser la elección en la mitad del 2025, en el 2025 la mitad de los puestos van a ser elegidos. Y la otra parte en el 2025, cuáles son los jueces, magistrados que van a entrar al proceso de elección, pues es lo que se decidió este fin de semana. Como las vacantes, es decir, los que no están ocupados y además en un proceso de selección al azar, cuáles son los cargos que van a ser ocupados. Eso es lo que ocurrió el fin de semana y sigue el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.